¿Por qué has comprado un arma? ¿Por qué has comprado un arma? ¿En qué estás pensando? Son ya diez años. ¿Diez años? Me envidian porque es rico, pero no saben nada. El día que te conocí, sentí la esperanza en mi corazón. Su esposa y Lee son amantes. Mi mujer quiere volverme loco, como siempre. ¿Quieres ganar mucho dinero? Tengo un trabajo para ti. Mata a los dos. Del director de Hero y de la casa de las dagas voladoras. Una película de Zanji Mu. Si alguien descubre algo, asumiré mi responsabilidad. ¿Qué has hecho? Dímelo. Pensaste que sería fácil matarme. No vuelvas nunca por aquí. No quiero verte más. Se lo dijiste a Juan. Ya no me amenazará más. ¡No tengo miedo! Una mujer, una pistola y una tienda de fideos chinos. ¡No vamos! ¡Oye. ¡Artista has estado malo! ¡Sí! Bueno.